como estamos gente de youtube sean bienvenidos a una nueva papuración sean bienvenidos a todo era un experimento social la historia de nicocado abocado así es mi gente así es el día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a este vídeo a literalmente el experimento social más grande de la historia hermano es que yo le juro que me salió el vídeo en youtube y no podía creerme la miniatura era imposible o sea lo que ha pasado con nicocado es una locura pero bueno no voy a alargar más esta introducción recordarles que tanto el canal de anecdóticos como su vídeo estará en la descripción vayan suscríbanse dejen su like y sin más dilaciones empecemos con la papu reacción weón es que si está bien spooky su contenido we o sea yo no creo que alguien vea esto o sea esto debe ser un fetiche o no rollo o sea si ves esto así como es fetiche promorbo like cada día me encanta como lo censura por qué lo censura por qué censura sus besos apasionantes y como no como como esto no no era esto le dio un beso se lavó la boca la verga es muy preocupante y ya sea que lo conozcas o no si eres una persona que suele usar habitualmente el internet en más de alguna ocasión estoy seguro que debiste de haber topado con algún vídeo meme o cualquier otra cosa relacionada con este personaje el cual es conocido como nicocado abocado pero para quien no conozca este persona que incómodo empezamos fuerte amigo empezamos bien voy porque lo que acaba de pasar es verdaderamente histórico para muchas comunidades yo soy aysen nicocado abocado enseñando su trasero en llamas weón y al descubierto en su only fans como parte de su plan para volverse millonario ese era parte del plan es el literalmente dar darlo todo por el equipo si o no chavales yo lo haría digo que de internet aquí tienes un pequeño resumen de quién es este excéntrico personaje nacido en 1992 yo soy experimento social weón también en cualquier momento vecino en ucrania nicolás matthew perry tú es de ucrania es de ucrania no sabía eso comienzo algo complicado en este mundo ya que después de haber nacido fue puesto en adopción por sus padres biológicos por moj a la verga aquí voy yo no sabía eso motivos desconocidos pero gracias al bien de la trama en esta historia fue adoptado por una familia gracias al bien de la trama pues huevo qué manera de ponerlo siento que me pareció muy chistoso también de todos los lugares sabes es como que hubiera pasado de haber sido adoptado por una familia de otro país con menos oportunidades alimenticias no sea como por ejemplo venen digo perdón antes de convertir perudeidad weón se hubiera llevado a perú gente sale a ser un what if qué pasaría si Nicocado Bocado era adoptado en perú en una celebridad entre comillas de internet nicolás estudió en la universidad y se especializó en algo que hace que todo tenga sentido en esta historia siendo el detalle más clave en todo esto pero como buen canal hambreado voy a dejarte este detalle para el final del buen canal hambreado nah wey se llama retención wey todo todo sea le sabe wey si le sabe video para asegurarme que te quedes el mayor tiempo posible además de estudiar la universidad Nico aprendió a tocar el violín y aunque no parecería ser un detalle muy relevante esto fue lo que principalmente lo motivó a iniciar en el mundo de youtube ya que en su primer contenido estaba viendo la historia de Nico Cocado Bocado en la plataforma fueron una especie de blogs en los cuales platicaba de su vida y tocaba el violín además de compartir con su audiencia sus hábitos alimenticios que por increíble que parezca o irónico que pueda sonar Nico en un principio era vegano algo que resulta muy absurdo si tomas en cuenta su estado físico y alimenticio de hace unos meses y todo comenzó cuando se decidió a cambiar el estilo de su vida literal es muy gracioso es que lo que pasa es que ser vegano no jalaba o sea bueno ahí lo vamos a ver en el analizando el video obviamente pero el tema es que ser vegano simplemente no o al menos el contenido ese contenido o sea a diferencia de la cantidad de visitas que que estuvo teniendo ahora a partir de los videos morbosos o sea la diferencia es clave sus videos y probar con una nueva tendencia que se hizo viral hace algunos años en internet llamada mukbang una tendencia que originalmente nació en Corea del Sur prey muchas gracias por el super chat de nuevo pesotes te quiso mucho a principios de la década del 2010 y que se ha convertido en una tendencia mundial desde mediados de esta misma década y aunque para algunos este contenido a mí no me gusta el mukbang ¿a usted le gustan chicos? pregunta ¿a usted le gusta el mukbang? o sea a mí para nada eh a mí pero para nada podría parecer muy grotesco por la cantidad ingente de comida que suelen comer estas personas para otros es algo muy entretenido e interesante sobre todo para las personas que han reportado sentirse solas a la hora de comer ya que esto les ayuda a sentirse acompañadas lo cual aunque entiendo que es algo normal también siento que es bastante triste ¿usted qué opinan de? o sea yo puedo entender al menos si ves un video de youtube bueno esto puede considerarse un video de youtube pero también o un streamer you know porque al menos ahí estás viendo algo como que entretenido pero a la gente le entretiene el ver a otros comer a mí y o sea yo entiendo que si fuera a comer no sé hermano pongamos que tu streamer se pone a comer mientras charla contigo o sea con el chat chill ¿no? pero ver a gente comer 100 kilos de comida nada amigo no 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 a mí me quita el hambre más bien huevo ¿sí o no? porque al final de cuentas los seres humanos somos seres sociales que por mucho que digamos que nos gusta estar solos al final siempre buscamos algo que nos haga sentir un poco conectados con algo más ya sea una mascota algún espacio en internet o viendo alguna transmisión en vivo o un video como lo estás haciendo ahora pues Nico se dio cuenta del potencial de este contenido y decidió convertirse en... ese es fetichismo se dará en un rendimiento normal a ver pregunta chavales ustedes creen ustedes creen que que la gente que es ultra fan del mukbang no creo que todos pero bueno ustedes creen que hay varios que están entran dentro de lo que sería el fetichismo o sea me refiero que lo hacen por fetiche uno de los primeros hombres en este estilo de video ya que en aquel tiempo este contenido estaba gobernado principalmente por chicas streamers algo que también entiendo que tiene huevón ¿cómo podían comerse eso? Dios mío jesucito chingón joder todo el sentido del mundo porque la gran mayoría de personas con sentimientos de soledad a la hora de comer especialmente en el continente asiático son los hombres no es que el tema de la soledad en Asia también es otro tema aparte del que hablar y que lo digan que viven en una cultura de trabajo y ocupación que los deja casi sin posibilidades de conectarse con otros en 2016 Nico publicaría un video explicando que su contenido cambiaría y que dejaría de ser vegano ya que como es obvio en la mayoría de estos casos este estilo de alimentación le trajo bastantes problemas de salud y menciona además que la comunidad vegana en internet es demasiado tóxica uy eso es muy cierto en general o bueno no puedo hablar tanto porque tampoco es que haya estado en tantos grupos de veganismo pero por lo poco que he visto es que hay cierto no por parte de todo pero hay cierto elitismo detrás no creen hay cierto elitismo detrás de como que nada es que yo soy más vegano que tú porque yo planto no sé cago el abono para mi huerto o sea más natural que es imposible era no iniciándose así en el mundo del mukbang dejando ver desde ese entonces que le gusta irse a los extremos en cuanto a su alimentación y logrando obtener más de 50 mil vistas en muy poco tiempo con su primer video algo que acabó confirmando su opinión respecto al potencial que tenía este contenido y haciendo así que poco a poco se ejerce no espérate este era su novio no me está jodiendo este era su novio no era mano irreconocible no me recuerdo cuando era antes de ser una montaña china se pelaba con una zanahoria con un arma rompiendo la cuarta pared fray muchísimas gracias por esa super chat de 50 pesotes thank you so much se agradece muchísimo el apoyo y si tiempos 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 oscuros tiempos de alas hay pico bueno ya no importa algo que acabó confirmando su opinión respecto al potencial que tenía este contenido y haciendo así que poco a poco se gestara en él un hambre insaciable por reconocimiento fama y dinero llevándolo a dejar su presencia pública casi sobre todo el dinero o sea la mayoría de o sea una veces y eso es como que si me he dado cuenta que hay veces en las que hasta youtubers opinan de nah wey porque hacen esto si es que no yo le sé a youtube y por ejemplo fulanito hace medio millón de visitas y hermano con medio millón de visitas no creo que ganen tanto pero el tema es que el rpm o sea lo que ellos ganan por visitas con los videos en inglés huevón es una cosa loquísima es o sea el dinero que hacen o sea es algo no por nada ahorita ni cocavo es millonario o sea él es millonario hecho y derecho o sea él se pudre en plata si la verdad es que intentó hacer un show como que todo que siempre acaba con él llorando con él retorciéndose literalmente no necesitar dispositivos médicos para poder respirar de manera normal aunque uno fulanito está muy heavy eso o sea claro porque todo esto está hecho en base a que él le sabía no no wey yo sé lo que yo conozco mi cuerpo y sea el límite al que puedo llegar y luego bajo de peso y dice en plan pero igual el forzar tu cuerpo así nada man uno de los momentos cúspides en su contenido es cuando se dio cuenta de algo muy importante para sus planes dentro de la plataforma y fue que entre más incómodo y grotesco fuera su contenido era más apoyado por la gente gente que era más como le digo a la gente le gusta morbo sin importarle lo repulsivo y denigrante que llegara a ser este contenido siempre querían más y más haciendo que Nico ay dios mía es que como puede haber gente que le guste eso lo mismo que critican este tipo de temas también son fundados a sus espaldas pero bueno que no sé como te digo es un content que simplemente como que yo no 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 me no me desentería en mi casa a ver wow hermano Nico acabo subiendo un video voy a almorzar mientras veo como se mete 100 kilos de fideos con taquis pero pues respeto yo no tampoco como en plan de ah pero no igual si fue una pregunta fuerte de hecho recuerdo que en su momento hasta se abrió debate sobre si debían bajarle el canal por el hecho que era básicamente ver a una persona poniendo su su salud en juego sabes tara por una práctica muy extraña en este contenido pero que se volvería casi en una marca personal para sus videos llorar si vean es que está bien bizarro ver sus videos de todo su canal por alguna extraña razón a la gente le gustaba ver dos cosas en su contenido a Nico llorando y discutiendo todo el tiempo con su pareja de quien por cierto no te había hablado pues este chico es su pareja a quien conoció en un grupo de veganos en facebook algo que también es bastante irónico si tomas en cuenta que el si aparte creo que ellos tienen videos donde literalmente la agarra y le dicen mira mira como que tú arruinaste mi vida o sea yo a la ver pasó a convertirse en el coprotagonista de muchos de los videos de Nico haciendo que su comunidad llevar a este contenido a un nivel más alto de preocupación ya que en muchos de sus videos se podía ver como entre ambos existía una relación con constantes físicos por parte de ambos pero lo más extraño en todo esto es que a pesar de que este contenido es una clara promoción a la física y a la ridiculización en extremo de este tipo de situaciones y YouTube nunca hizo nada ni tampoco si es raro le puso ningún tipo de alto por muy fuera de las políticas que estuviera este contenido lo cual es bastante extraño ya que ha habido muchos casos en que por menos muchos usuarios han sido o sea se han bajado canales por menos literal 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 eh se los han bajado es una locura eh le tengo muchas gracias a Friday por eso súper chato por eso súper chato este que hizo mucho completamente baneados de la plataforma pero bueno poco a poco los videos de Nico se tornaron en algo cada vez más bizarro llevando a la gente a apoyar casi exclusivamente el contenido que incluía este tipo de eventos en sus videos los cuales a pesar de que voy a sonar un tanto repetitivo es bastante irónico porque por un lado la gente estaba preocupada por la salud física y mental de estos dos personajes pero por otro lado seguían pidiendo más y más de este contenido es que eso era lo gracioso sin de la nana Nico Cabo Cabo decía eh chicos voy a centrarme en mi salud mental y subía luego un video de él aquí agarrando intentando mejorar a la gente a la gente le hubiera valido verga o sea a la gente le hubiera valido verga no hubiera conseguido la misma visita de siempre y eso es un facto eso es un facto pero 100% facto apoyándolos con cada vez más vistas llevándolos poco a poco a convertirse en personas completamente despreciables y nefastas de las cuales entre más ridículo fuera su contenido más apoyo recibía pero esto no fue suficiente para Nico ya que todo esto lo llevó a optar por el método más antiguo y clásico en la plataforma para obtener visitas rápidas las polémicas con otros creadores oh sí hermano me acuerdo el video donde sale estoy asustado a Nico Cabo y abajo salía Nico Cabo y todo lleno de un montón de basura en la boca llevándolo a ser acusado en 2019 porque estoy acusado de asustar a Nico Cabo por otra creadora de contenido llamada Stephanie Sue creadora la cual hacía un contenido muy similar al de Nico estas acusaciones escalaron a tal punto en que supuestos abogados tuvieron que ser involucrados por estas acusaciones Stephanie acusaba a Nico de enviarle fotografías por mensaje de texto desde el interior de la casa de Stephanie como si Nico fuera una especie que la tenía vigilada pero Stephanie en lugar de ir a la policía decidió contar todo en un video que subió a su canal de YouTube el cual actualmente es el video más popular en su canal y aunque ni de chiste me vi sus 47 minutos de video porque mucho texto en él básicamente explicaba la situación que estaba pasando con Nico no mames todo eso tragaba es que es increíble a mí lo que me sorprende son los que hacen mukbangs y no suben de peso mamón o sea fuera de que te me refiero fuera de que ya de por si es como que jodido meterte tantas calorías en el cuerpo se meten como 5 veces más 10 veces más calorías de lo que un cuerpo más no puede como aceptar como le hacen o sea o sea how yo he visto que algunos literal comen y de ahí no comen por días hacen eso o sea comen un montón y de ahí no comen por días es una locura y el como se sentía muy aterrado ya vimos el video de Ciar por todo esto haciendo que para sorpresa de nadie Nico respondiera con otro video donde a diferencia de Stephanie él resumió bastante la información en nada menos que una hora con 36 minutos nada amigo ni en pedo me veo esa tremenda película pero seguramente te estés preguntando el por qué dije que supuestos abogados habían sido involucrados y por qué no es necesario que entiendas el contexto de esta pelea pues muy fácil ya que en el 2021 y básicamente dos años después de esta polémica que no llevó a nada Nico confirmó que todo esto se trató de algo pactado por parte de ambos para aumentar sus vistas en YouTube sí así como lo estás oyendo parece que MrBeast no es el único que falsea videos algo que supongo que ya ninguno de nosotros nos sorprende pero imagínate esas 14 millones de personas que se vieron esa tremenda biblia por parte de Stephanie quedaron muy preocupadas por los 4 millones que vieron la película de esta polémica por parte de Nico para que dos años después se enteraran de que todo esto fue planeado donde en una entrevista para una revista Nico dijo textualmente ambos sabíamos que esto sería lo mejor para nuestras carreras hermano él es el verdadero Aizen él sabe es peligroso este hombre y no porque a cocinar es porque sabe cosas nuevamente ver la clase de personas que son este tipo de creadores y pensar que por o sea así se armaron la carrera weón y aunque hoy en día al menos Stephanie Sue se retiró del mood band y se dedica a un contenido completamente diferente nos deja pensando en que igual jaló o sea igual jaló mira sus visitas weón mira o sea igual un millón 11 días un millón 6 días 500 mil un millón un millón un millón o sea igual ella ya se hizo la carrera weón encima habla como que de escándalos por lo visto de cositas de celebridades coreanas por lo visto una hora weón o sea de tener un RPM como de con que tenga un RPM 5 dólares un millón o sea ya se hace ya está weón su medio millón de dólares mínimo realmente damn bro pasó un millón es que locura eso ni siquiera estamos dando cuenta que tal vez vende cosas a la bestia weón se hizo la carrera chicos así de simple Stephanie Sue se retiró del mood band y se dedica a un contenido completamente diferente nos deja pensando en que si fue capaz de inventar algo tan grave como acusaciones de acusación con tal de ser más relevante en la plataforma de que otras formas estará dispuesta a mentir para seguir manteniéndose activo no eso si es verdad o sea como que me refiero like a win is a win you know o sea no me parece correcto lo que hizo no es algo que yo haría tampoco como a ese nivel de agarrar y decir no voy a fingir un acto así yo entiendo que lo hizo como que pasarse su carrera y lo logró pero mentiría si no dijera que igual claro después de eso igual sería yo no podría creer en una un video que suba ella por más trabajado que sea y tal porque ha roto o sea rompió la confianza con sus seguidores por conseguir visitas y al final ganó es algo asqueroso pues después de este largo recorrido por parte de la historia de este extraño personaje todo parece haber terminado el día de hoy ya que después de 8 años de contenido completamente mórbido y desagradable y de 7 meses de inactividad en su canal de youtube nico hoy se decidió a subir un video llamado dos pasos adelante en donde básicamente explica que todo esto solamente fue un plan y un experimento social para demostrar cómo es que las personas pueden llegar a creer y consumir casi cualquier cosa cualquier contenido que se les diga que tienen que ver pero más grotesco yo viendo cómo acaba yutsu kaisen y griffen empieza a hacer un bugbang y me invita y me dice ewe seamos el nico kakao k2 yo de enojo me meto a lo largo pasó de dopio de abolo una metáfora como si todos sus espectadores en sus videos fueran hormigas las cuales influenciadas por sus compañeras se siguen las unas a las otras pero dejaré que sea el propio nico quien lo explique para ti no sé por qué inició con ese traje de oso pero me pareció loco que citó él dijo literalmente las mismas palabras que hemos subido hace años si Kenyako estuviera bien escrito I am always two steps ahead this has been the greatest social experiment for my entire life it's alluring it's compelling it's gripping to observe all these unwell disoriented beings roam the internet search of stories ideas rivalries where they feel encouraged and engaged where they involve themselves with the stories and become a product of influence look digan lo que quieran pero esas esas lineas esas lineas son duras son de villano anime obviamente pero god ponle la musica de home lander spoiling their minds yet stimulating at the same time it's brilliant and it's dangerous damn I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm ese video lleva 36 millones dios son de los 40 millones si osea encima ya es que incluso si mañana eliminar su canal de youtube por ejemplo vale verga osea ya es como ya es millonario tiene su mansión tiene tal y ahorita pues ya está de nuevo está en nuevo feed osea ya está he win ese nah he win realmente creo que el tipo si tiene un problema de llegar tan lejos para poner un punto es que no es solo probar un punto lo de probar un punto yo siento que es algo es como hace mucho me veo una peli en la que creo que era bueno no voy a entrar en detalles porque creo que es un suceso real pero básicamente unos vatos robaron un avión porque querían dinero y lo cagado es que nada el tipo como decía que no que el esto que el otro que lo hago por tal 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 y ya haces todo esto al otro quieres cambiar a la gente o que ya que quieres entonces quieres que el gobierno apoye a la gente no quiero que me den medio millón de dólares e irme de aquí y es como ah o sea a lo que yo voy es de que si bien esas personas pues lo hacían por un motivo u otro si bien tal vez él hizo esto como para probar un punto entre muchas comillas como el el goal final fue volverse millonario o sea así de simple o sea el tema es el dinero claro llevó el límite de su cuerpo sí o sea es como esas pero no sé es como es como cuando DiCaprio agarra y rompe el vaso en Diango y empieza a sangrar su mano porque lo rompió de verdad por accidente y le vale ver que se va actuando es como eso pero 100 veces mayor raro obviamente pero chicos ponganse a pensar si no fuese raro si no hubiera sido lo que fue ustedes nunca lo habrían visto si Nico Cao no hubiera hecho lo que hizo un video hablando en español o sea ni siquiera somos su mercado porque es un canal en inglés un video en español no jalaría un millón de visitas su video explicando su plan no tenía 40 millones o sea al final no miente en parte supo manejar a su audiencia supo manejar a las masas damn bro pasado ¿sabes sacrificar años de vida por experimento dinero o sea ni eso tiene varo si no ha llegado a un punto en el que si logró recuperarse totalmente o sea que se yo tal vez ya no pueda correr una maratón o tal vez tendrá uno que otro rogano jodido pero pues tiene varo o sea se va a curar es que la gente como que entiendo el por qué hablan o entiendo la indignación de lo que hizo y como le digo es algo que yo no haría es algo que no recomendaría a nadie hacer llevar el cuerpo tan al límite porque claro el man creo que había estudiado temas no sé si nutrición o lo que sea pero el man le sabía el man le sabía sabía hasta dónde llevar su cuerpo y de ahí va a volver el man sabía que todo este show todo esto de me golpeo con mi pareja grito lloro todo él lo sabía o sea es o sea que si un latino lo hace solo conseguiría a ver no creo que es que no sé el tema de Nicocado es que fue el primero en hacerlo yo digo que si otro lo haría la gente diría como que ah una copia de este güey y ya no les valdría verga el igual forma tipo no le hacía daño más que a sí mismo sí o sea que igual está mal eso no es como que eso sea bro que tipo no sé si la palabra sería es que a ver analizar el caso abocado es difícil usar el adjetivo increíble es correcto porque claro qué locura pero yo creo que más que increíble es una locura lo que hizo una locura que le funcionó y que espero también después de todo lo que ha sometido a su pobre cuerpo pueda recuperarse pero que locura la gente consume lo que le dicen que consuman hermano lo que es que literal parece que parece hermano es que parece saber como si no hubiera pasado todos estos años amigo como si hubiera crecido la barbia mi pregunta es y no creo que lo haga sinceramente pero ustedes creen que ustedes creen que él vuelva a subir de peso ahí se han abocado o sea como decirlo chicos él no subió de peso por el contenido de Mugman que o sea obviamente si no subió de peso el esto y va a sonar bien cagado pero él o sea aunque no lo crean si puedes hacer ese contenido y no subir de peso o sea solo pónganse a pensar la cantidad de youtubers que hacen ese contenido y están más flacos y no solo ay no cedra que es que tiene metabolismo rápido hermano yo tengo metabolismo rápido o sea que si como 10.000 calorías al día mi cuerpo muere que es lo que pasa con estas personas que como les digo tienen otras dietas por ejemplo comen todo eso y de ahí no comen por varios años perdón varios días tienen hacen ejercicio o sea como que ellos ya tienen planificado eso porque hay gente que dice ay no voy a iniciar el Mugman de nuevo voy a subir de peso no hermano así no funciona por más fani que parezca así que o sea está 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 cabrón pero básicamente si sube de peso es porque él va a querer subir de peso ¿sabes? señor White se acabó el experimento cuando nos leyeron como un libro nos subió no deja mi don es Isen todo este tiempo fue Isen fue Kira ponle tu cualquier adjetivo mierda mamagüe vas 250 libras amigo na saben ¿cuántos son 250 libras? kilos 113 kilogramos mamón dios mío el man que papió el man que papió dios aun así ustedes creen que esté bien o sea me refiero tiene que ser duro ser la burla de internet durante años es que el tema es que o sea no digo que haya sido fácil pero hermano hay locos que van y no sé hay locos que hacen cada cosa yo creo que cada persona termina siendo una locura en algún punto de su vida y solo que hay gente que tiene más determinación de hacerlas que otras ¿no? así que sí exacto tampoco es que sea psicólogo pero nada definitivamente el villano de esta historia ganó es Kenyaku ni Kenyaku se arriesgó tanto literalmente ambos recibieron backshots no es que haya visto los videos de Nikokao así siendo cogido por su novio pero ambos dieron todo por la meta y solo necesitaba un video para estar en la boca de todos Dios huevón les sabe aprende jejebodrio así se escribe un villano que lo pego de todo definitivamente él es el Nikokao bocado amigo jeje apunta eso Patricio jeje apuntando todos los Nikokao bocado papater al regreso Kenyaku él es millonario como cuánto hablamos de 5 millones nada hablamos de millones o sea él tiene que tener un patrimonio de decenas de millones de dólares mínimo y dejando de lado ese tono sarcástico con el que cuenta su plan como si se sintiera verdaderamente el villano de esta historia como él mismo se hace llamar este detalle es muy relevante en esta historia ya que en múltiples entrevistas siempre se hizo llamar a sí mismo de esta manera como un villano aunque no había quedado muy claro el por qué hasta ahora y recuerdas ese detalle que te dije al principio del video que era importante en esta historia pues resulta que en la universidad Nikokao abocado se especializó en actuación y artes dramáticas demostrando que todo este tiempo aparentemente solamente fue un muy buen actor que supo llegar a un público en específico y gobernarlo por completo o sea les recuerdo que Joaquin Phoenix cuando actuó como el Joker creo que estuvo por varios días comiendo solo una manzana y era para poder por el hambre estar como que ayudar a volverse a desesperarse más a volverse loco y eso para tener ese bajón de peso todo y tener el cuerpo que tuvo cuando grabó cuando grabó el Joker por eso es que si los actores se hizo millonario comiendo y engordando y haciendo show Gris va a apuntar eso porque no juega con el vecino el vecino y como él mismo lo explica logró perder 250 libras lo que vendrían a ser más de 113 kilos lo cual si lo piensas es una completa locura y aunque en algunas cosas no puedo coincidir ni apoyar su contenido parte de su metáfora tiene bastante razón ya que como él menciona la gente en internet parece más bien un rebaño el cual sin importarles que algo sea falso o no sea bueno o malo o tan siquiera interesante si la mayoría deciden apoyarlo los demás también lo harán con tal de no quedarse fuera de la tendencia de ese momento es como si nuestros gustos estuvieran condicionados a lo que opine la mayoría de la gente y aunque creas que este no es tu caso o que tú decides el contenido que consumes en los comentarios queda muy bien reflejada la sorpresa de todos ya que incluso se puede llegar a leer que muchos mencionan que es como si la línea temporal se haya reiniciado ya que su apariencia actual le recuerda mucho al Nico del 2016 se ve igual o sea si lo ven medio jodido es porque está calvo luego se pone un peinado chido y ya está bueno resaltan mucho resaltan mucho su frase del cómo nos deja ver que aunque todos pensábamos que Nico era todo este tiempo la burla de internet era él quien realmente se reía de todos pero algunos otros se encuentran muy preocupados por su aspecto actual ya que aunque se le ve considerablemente más sano de esta manera y se alegran de darse cuenta que todo este tiempo no era nada más que una especie de actor o personaje otros más mencionan la posibilidad de que haya estado tratando de un medicamento llamado Osempic el cual ha tomado mucha popularidad en estado había visto que al parecer ha salido un medicamento que ayuda a que bajes de peso pero a lo maldito ¿no? o sea no sé mucho el tema por eso no puedo comentar tanto pero sí he oído al respecto ya que como parte de sus efectos secundarios es la pérdida de apetito siendo usada por muchas personas como una especie de para perder peso aunque su principal uso está indicado para personas con diabetes tipo 2 pero como parte también de sus efectos secundarios más graves demostró que puede incluso llegar a causar que ser en algunas personas mmm verdad creo que en South Park habían hablado de eso y es que toda esta preocupación ha nacido de que no se le ve como una persona que se haya ejercitado para perder peso ya que su rostro se ve completamente demacrado sus ojos faltos de brillo e incluso un poco hundidos y sus brazos delgados y flácidos algo que para quien se ha ejercitado o llevado una rutina para perder peso no debería de ser normal y aunque sabemos que existen muchos actores en Hollywood que se han sometido a cambios físicos impresionantes y casi dañinos para interpretar algunos de sus papeles después de entender de lo que es capaz Nico con tal de mantenerse relevante en la plataforma y de un posible desequilibrio psicológico creen que pudo haber optado por métodos más dañinos para conseguirlo y sé que habrá muchos que digan que todo este tiempo supieron que esto era algo actuado nada más pero por otra parte quiero que pienses en toda esa gente de internet que por raro que parezca querían mucho a Nico como creador de contenido y llegaron incluso realmente a preocuparse por él y aunque estoy seguro de que ahora se alegran de ver que todo esto aparentemente solamente fue una actuación o un experimento social por parte de Nico nos deja con la pregunta de cuánto están dispuestos a perder algunas personas con tal de obtener las animaciones de Mid Canyon son muy enfermas conocimiento y por encima de cuántos van a pasar para conseguirlo muchas gracias a Manus Mario Bruno Zúñiga y a Carlos Galeano por convertirse en miembros del canal y gracias literalmente se volvió en su cuna weón nos vemos pronto literalmente se volvió en su cuna weón let's go andamos chavales nada weón durísimo eh definitivamente Nicocado bocado es el Jutsu Kaisen god damn bro qué opinan qué opinan chavales opiniones al respecto ustedes sabían que Nicocado siempre fue un experimento social o no weón en realidad les hizo un Eizen y los papió weón dejen en los comentarios espero que les haya gustado esta reacción la verdad es que ha sido ha sido duro ponernos a bocadear pero no hay pedo porque recuerdas lo bueno me fue Nicocado bocado contigo eh nada espero les haya gustado el video si querés si no me agarrar y apoyar a anecdóticos que su canal está en la descripción tanto su canal como el video así que vayan dejen su like suscribanse y comenten eh nada no olviden también que pueden suscribirse a este canal si quieren ver más papus reacciones recordarles que se activa la campanita van a poder ser avisados cada que prende stream y esas cosillas eso sería todo por la reacción de hoy les estaremos reaccionando más cosas así que no se vayan directo no se vayan no presedrack y nos vemos en otra papu reacción si que nada se que ven chicos adiós adiós adiós